Hola amigos, ¿qué tal? Hoy les voy a enseñar a preparar un guacamole como a mí me gusta, un guacamole al tiro y para eso vamos a necesitar primero, el elemento principal, dos aguacates, tres o cuatro limones, un chile serrano, un plazo de tomate, cebolla blanca, un poco de sal y el ingrediente secreto para que esto no se nos oxide, aceite de oliva. Como primer paso, lo que vamos a hacer es picar un poco de cebolla, finamente cortado. Para este guacamole, ¿qué va a ser? Para unas tres o cuatro personas, estoy cortando nada más este poco. Una vez que tenemos ya nuestra cebolla cortada, lo que vamos a ir haciendo es irlo depositando en nuestro traste, donde vamos a colocar todo nuestro guacamole. Procedemos a cortar nuestro tomate igual, finamente cortado, un poquito de tomate para que esto tenga sabor. Yo solo voy a utilizar esta parte de aquí para darle un poquito de sabor al guacamole. La verdad es que el guacamole es algo que se puede acompañar con muchos platillos, con muchas comillas o simplemente para botanear, ¿por qué no? Cortamos todo hasta que quede lo más delgado posible. Echamos otra vez a nuestro traste. Vamos a proceder a cortar un poquito el chile serrano. Ahora, el chile serrano lo vamos a dejar en rodajas, lo tenemos aquí, pintamos aquí y lo echamos a nuestro traste, donde va a estar todo. Yo le digo que es la base del guacamole. Ahora vamos con el ingrediente principal, que es el aguacate, el panza, que les veáis la llame. Bueno, lo que hacemos es, yo no soy un experto cortándolo, pero lo que hago es esto. Lo parto a la mitad y ya que tengo la mitad del guacamole, lo separo y aquí sacamos la semilla. Mucho como en esto, para principiantes suele ser un paso peligroso, quitarle la semilla, pero ya que tengas un poquito más de experiencia, la verdad es que es bastante fácil. A todos se nos complica la primera vez, así que no te sientas mal, sí, no te sale tan fácil. Una vez que tenemos los aguacates, lo que vamos a hacer es quitarles la cáscara. Lo sacamos de la cáscara. Y bueno, en este paso ya quitamos la cáscara al aguacate. En este paso seguramente vas a acabar con las manos manchadas, pero es parte del proceso. Ya una vez que tenemos esto sin cáscara, sin semilla, vamos a proceder a cortarlo en partes muy pequeñas para que se pueda, para que se pueda elaborar con más facilidad en nuestro guacamole. Y lo que vamos a proceder a hacer ahora es meter este aguacate al recipiente donde lo vayas a hacer. Yo lo estoy haciendo en este traste de plástico para que pueda ser más fácil al momento de guardarlo, al momento de su elaboración. Lo que vamos a proceder a hacer ahora es cortar los limones. Aquí tenemos todavía el rastro de los aguacates. Recordamos, cortamos unos dos limones para ir cambiando a ver qué tal el sabor. Y ahora lo que vamos a realizar es exprimir el limón con esto, porque esto es bastante fácil. Ya exprimimos nuestros dos limones y le echamos una cucharadita de sal. Ya echamos el limón, la sal y lo que vamos a hacer ahora es mezclarlo. Con un tenedor va a ser más fácil, lo vamos mezclando. Una vez que esté esto pastosito, lo que vamos a hacer es echarle un poquito de aceite de oliva. ¿Esto para qué sirve? Para que nuestro guacamole se conserve. Echamos tantito nomás, una cucharada si es posible. ¿Esto para qué nos sirve? Para que el aguacate, la palta como ustedes lo conozcan, se conserve. ¿Qué significa que se conserve? Es que no se oxide y que cuando se oxida el aguacate, cambie de color. Ya con el aceite de oliva, ustedes lo pueden refrigerar y de esta manera lo pueden comer muchos días después. Y para la mano, quedó. Al final acompañamos con totopos y este guacamole queda listo para chuparse los dedos. Excelente.